yo no le encontraba lógica a esto y yo me ponía a pensar y analizar pero ya yo entiendo porque es que en el mundo entero hay tantas mujeres solteras señores a cada rato yo veo que una mujer hace un vídeo de un país extranjero de eso diciendo buscando pareja señores y yo me preguntaba y qué es lo que está pasando que a cada rato una mujer sube un vídeo buscando pareja y miren la razón porque es señores porque la mayoría de los hombres de estos países se han volteado señores si han ido por el otro lado señores yo quiero que alguien que esté viendo este vídeo comente qué es lo que está pasando en el mundo entero porque eso no la mano no es en un país eso es en el mundo entero que los hombres están abandonando a sus esposas a su mujer a su novia y se casan con otro hombre entonces señores esta es la razón por la cual hay tanta mujeres solteras señores que ustedes opinan de esto y de lo que está pasando en el mundo entero señores